Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Derechos Humanos es una asignatura que corresponde al octavo ciclo de la carrera de Derecho, tiene cuatro créditos y es una materia troncal. Esta asignatura ha sido diseñada para que usted, analice los tratados básicos sobre derechos humanos, y, sobre todo, comprenda las garantías para su protección. En este sentido, la importancia radica en la posibilidad de valorar aquellos procedimientos nacionales e internacionales para la protección de los derechos humanos, ante cualquier vulneración, con la finalidad de que puede ejercer conscientemente y de modo intencional la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida real. Cabe destacar que un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro se fundamenta en los derechos humanos, es por esto que ustedes no solamente deben estar familiarizados con el bloque de constitucionalidad de un Estado, sino también con el bloque de convencionalidad existente y, en particular, con los tratados sobre derechos humanos. Me permito felicitarlo por su participación en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y desde ya le auguro el mejor de los éxitos. Recuerde que sólo la perseverancia conllevará al cumplimiento de las metas planteadas.